Si cada vez que me haces daño escribo una canción Voy a volverme famosa a cuenta de tu traición Si cada vez que tú me dejas hay una lección Voy a tener doctorado en cuentos del corazón Pero somos dos bajo el sol Tú y yo, el uno para el otro Y si no estás, yo no sé qué hacer Oh, somos dos bajo el sol Tú y yo, el uno para el otro Y si no estás, yo no sé qué hacer Tu amor no es tradicional Nos dicen que estamos mal Pero nadie nos puede separar Este amor es delicioso Besos con sabor a coco Yo sé que tú me quieres, aunque no me convienes Yo siempre caigo cuando tú apareces Vamos en un subivar Y es que nadie más me encanta Como tú Como tú Si cada vez que tú me celas tienes la razón Tendría miles de novios No me haría falta tu amor Pero somos dos bajo el sol Tú y yo, el uno para el otro Y si no estás, yo no sé qué hacer Mi amor no es convencional Nos dicen que estamos mal Pero a mí no me importan los demás Este amor es delicioso Besos con sabor a coco Yo sé que tú me quieres, aunque no me convienes Yo siempre caigo cuando tú apareces Yo siempre caigo cuando tú apareces Vamos en un subivar Y es que nadie más me encanta Como tú Como tú Si yo te quiero para mí Y tú me quieres para ti Si nos preguntan la ecuación Les contestamos tú más yo Si yo te quiero para mí Y tú me quieres para ti Si nos preguntan la ecuación Les contestamos tú más yo Este amor es delicioso Besos con sabor a coco Besos con sabor a coco Yo sé que tú me quieres, aunque no me convienes Yo siempre caigo cuando tú apareces Vamos en un subivar Y es que nadie más me encanta Como tú Como tú Este amor es delicioso Besos con sabor a coco Yo sé que tú me quieres, aunque no me convienes Yo siempre caigo cuando tú apareces Vamos en un subivar Y es que nadie más me encanta Como tú Como tú Si yo te quiero para mí Y tú me quieres para ti Si nos preguntan la ecuación Les contestamos tú más yo Tú más yo, nene Tú más yo, nene